bueno señores este vídeo será cortico y breve y preciso vamos a una cenita típica dominicana aquí tenemos un amigo un colega ese señor ángel ángel del chino vamos a hacer un guineíto servido con una yuca una batata y uno plátano acompañado de que o le dije que típico dominicano vamos a acompañarlo con un huevo frito y un quesito frito yo le invito que se queden hasta el final para que disfruten de este rico manjar que nos vamos a volar ángel y yo aquí en república dominicana donde tenía que ser yo le dije a él que pronto no iban a encontrar y nos encontramos aquí miren cómo lava los plátanos eso es ángel ángel listo tenemos la agüita hirviendo para echar ahora los víveres los víveres ahí lo ven miren cómo trabaja ese hombre mentalmente la luz no ha fallado y qué es lo que estamos haciendo hoy un desayuno un desayuno desayuno diablo loco dice que desayuno una cena dominicana típica ok ahí podemos encontrar podemos encontrar una mezcla de dulce con ensalado plátano guineo patata y yuca yuca lo hemos acompañado como le dije con un huevito vayan agarrando ahí que no viene ahora y ya le llame algo eh y ya le llame algo eh y ya le llame algo eh y ya le llame un tiempo más ahí ahí está nuestro chef de la noche preparando está procediendo sacar la yuca y la batata que son los que posiblemente no puedan desbaratar en español dominicano desbaratar es como destrozar en español dominicano destrozar es como romper en español dominicano romper es como tirar algo y no van a entender más el significado al fin está sacando la batata y la yuca ok para que no te devorone que devoronarse es como que tú te caes de algo te explote te rompe esto lo ves pero es imposible que tú lo entiendes eh ángel en este momento estamos procediendo a freír los huevos el señor ángel rondón está preparándose está pensando hacerte crisol puro de soya hacerte crisol puro de soya un verdadero chef parte el huevo con el sartén sarténes de puerto plata el mejor sartén el sartén que usted necesita para cocinar sarténes de puerto plata y y y 90 0 0 0 0 0 los 0 0 0 0 Vamos con el queso, vamos con el queso Ángel. El quesito, el quesito frito, ay que rico, un quesito frico, ay que rico. De San Pedro para el mundo, de Tomayor, de Isego, este hombre es de toda parte del mundo, de San Francisco de Macoray también, pero él es del chino, Ángel del Chino, ejecutivo del chino, Ángel por ILC. Un hombre que lo invité yo a Dicacenar y fue a que me hiciera cena, a hacerte el grisol, puro de soya. Si usted tiene hambre, coma el hambre. Bueno, mi gente, ya vamos a cenar. Hemos preparado una cena típica dominicana, vívera con huevo y queso. En este caso es guineíto, yuca, batata y plátano con queso frito y huevo entero. A mí esta noche me invitaron a cenar. Y, oh sorpresa, fue a hacer la cena. Pero nada, aquí estábamos compartiendo con el Jonathan. Teníamos mucho tiempo que no nos veíamos. Pero el destino nos unió nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!